¿Cómo construir un modelo 3D de un puente en 5 minutos con OpenBridgeModeler? Añadimos un tablero para construir un puente de viga pretensadas. Colocamos los diferentes soportes o líneas de columnas necesarias de acuerdo a la longitud especificada por el usuario. Estas son totalmente dinámicas y movibles. Escogemos ahora un tablero. ¿Y qué tipo de tablero va a ser? Puede ser de un tablero simple o un tablero hecho por vigas pretensadas o un tablero hecho por vigas de concreto. En este caso es de vigas pretensadas. Escogimos los límites. Todas las vigas van a ser iguales a lo largo de todos los vanos o las luces. Especifico el número de vigas que voy a utilizar, el espaciamiento, si tienen es viaje, si no tienen es viaje, si son todas paralelas. Luego de escoger esto, escojo qué tipo de viga voy a usar. Vigos tipo T, tipo doble bulbo, tipos AASHTO que se llaman. Todos los estándares ya vienen listos. El usuario también puede especificar sus propios estándares de vigas, qué tipo de vigas van a ser. Y luego de especificar, bueno, que son tal número de vigas en una luz o en un vano con tal espaciamiento, puedo copiar esta configuración a los vanos restantes. Y listo, ya tengo la superestructura del puente lista. Puedo revisar a través del Project Explorer los tipos de elementos que tengo y revisar cada uno de ellos, modificar cada uno de ellos, si se quisiera. Luego pongo el primer estribo a ambos lados del puente. Otra vez, las plantillas ya están listas, plantillas predefinidas por el usuario, que nuevamente pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades. Pueden ser estribos tipo viga, tipo muro de contención. Y hay que poner un estribo al principio y al final del puente. Pueden tener zapatas, pilotajes, los estribos. Luego, la línea de columnas. ¿Qué tipo de columna vamos a poner? Va a ser una sección multicolumna, va a ser una viga tipo martillo, o va a ser una viga con diseño arquitectónico, vamos a ponerlo así. Y todas esas configuraciones pueden ser predefinidas por el usuario y guardadas como plantillas para futuros proyectos una vez que estas han sido creadas. Todas las plantillas también pueden ser diferentes y es solo cuestión de ponerlas en cada una de las líneas de columnas que definimos al principio. Nuevamente, también la elevación o la cota que pueda tener la zapata aislada, combinada o la zapata con pilotes, reacciona al tipo de terreno que tengo. Es decir, el terreno que viene de topografía lo lee la zapata y puede decírsele que va a uno o dos metros debajo del nivel de suelo. Sigue también los parámetros de peralte o de superelevación, es decir, va ajustando las dimensiones de los apoyos de cada viga para acomodar pues el peralte, o lo que le llamamos también la superelevación del tablero. Y eso son lo que se llaman los apoyos en cada una de las vías o los pairings como le llamamos también en inglés. Y así vamos culminando poco a poco la modelización del puente, refinándolo cada vez más. Pero una vez que está colocada, sea cualquier elemento de la super o de la superestructura, nosotros podemos modificar cada uno de estos elementos. Refinarlo como dije una vez más, añadirle paredes de protección, cambiar el número de pilotes, ajustar la altura o las dimensiones de los estribos, la misma línea de la misma línea de columnas, todas esas opciones son modificadas automáticamente de manera paramétrica por el programa. Podemos añadirle también, en inglés le llamamos wingworks, o los tableros de protección. Acá al lado del puente, también en otros países le llamamos los mandiles, que van pues cubriendo los estribos. Estos también pueden ser rectos, pueden tener un ángulo de desviaje para proteger el talud de aproximación de los estribos. Y nuevamente, esto es paramétrico. Y como ven ustedes también, no estamos dibujando nada en 3D. Estamos modelando paramétricamente, utilizando conceptos de ingeniería para llegar a un modelo 3D del puente, que luego, en algún momento, se enviará a los programas de cálculo de ventre, para el diseño en sí, el cálculo estructural. Podemos añadir también elementos arquitectónicos. Por ejemplo, aquí vamos a añadir barreras de contención o barrios, y que sigan pues a cada lado del puente, puede ser un separador central también. Y uno lo puede definir con una plantilla definida por el usuario para cada tipo de barrio que pueda tener, dependiendo del país o de la autoridad a la cual se le está diseñando el puente. Y listo, tenemos el modelo 3D de un puente, en menos de 5 minutos, utilizando Bentley Open Bridge Model. Y listo, tenemos el modelo 3D de un puente, en menos de 5 minutos, utilizando el modelo 3D de un puente.